El diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormache, ha respaldado con varias fotografías denunció que en oficinas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones organizaron una fiesta con alcohol y strippers. Dos altos funcionarios estarían involucrados. Mientras no hay empleo, hay crisis económica, hay cada día menos dólares, esta gente está de joda, de chupa, con desnudistas, en horario laboral, dentro de las oficinas de Entel, que es por supuesto financiada por todos nosotros. Ahí ven la jeringa, yo no creo que se tome jugo de naranja con jeringa, se toma whisky, se toma ron, es verdad, ahí atrás perfectamente pueden ver en la ventana, Entel. Según el diputado, los dos altos funcionarios involucrados serían la coordinadora legal y el gerente nacional de asuntos legales, judiciales y societarios. Pidió al gerente general de Entel y al ministro de Obras Públicas tomar acciones y ofrecer explicación a la población. Tiene la obligación de retirar a este gerente de asuntos jurídicos y a esta coordinadora de asuntos jurídicos que han hecho de Entel sea una fiesta, una joda, una chupa. Las peticiones de informe correrán para que el ministro de Obras Públicas responda por este hecho.